Están ustedes acá, ahí, bajo la lluvia, en cierta tarde de esa pasión. Todos los años esperamos, con realismo, que aparezcan escritores. Aparecen. No siempre aparecen sorpresas. No es lo mismo, aunque a la literatura le viene bien todo. Guiliana fue una sorpresa. Fue una sorpresa y, por otro lado, uno entiende que eso en la Argentina ha ocurrido, otra vez. Esa capacidad de algunos escritores de tomar algo distante, algo no tan habitual, ¿no? ¿Por qué no podría decir, sí, tal de no ver a Lina norteamericana y entonces hay muchos escritores? Así estuvo la novedad y también los hubo. Pero de vuelta aparece alguien que toma cosas inesperadas, ¿no? Ese mundo distinto de lo maravilloso, distante, pero no lo toma, y esto es lo que han hecho muy bien muchísimas generaciones de grandes talentos argentinos para copiarlo. Lo toma lo propio, lo relabora, lo incorpora a la cultura argentina. La misma Guiliana ha dicho que Tolkien fue una fuente, que lo real maravilloso fue otro. No sé si lo dijo, pero a mí me parece que también está el arsenal descomunal del Oriente. Con todo eso ella hizo la literatura con la que él cumplió. Pero como su versatilidad era aún mayor, a ese mundo impreciso, maravilloso, que el narrador no se sorprende al contar de un lugar no exactamente puntual, de un tiempo no exactamente preciso, hizo otras obras. Y yo recuerdo especialmente, porque justo fui jurado, de Salovero, del Espejo Africano, porque tenía así la puntualidad de los años de la independencia americana y el desgarramiento de los africanos en América. Con todo eso, Guiliana hizo un aporte realmente novedoso. Es decir, hay algo que no estaba y que ahora está. Y a la vez, al haberlo trabajado tan fuertemente, no sé si quiénes se animarán a tomarlo, si quedará eso como una obra singularísima o no. Bueno, no lo sabemos tampoco. Hizo eso. Esa es la escritora, la artista, el talento. Después está la persona. Si algo no tuvo, si de algo careció, Guiliana mudó, fue del engreimiento. Abandonó el ego. El ego molesta, contamina la obra. Algunos no se dan cuenta y entonces les crece la obra y les desciende el talento. No fue el caso de Guiliana. Siguió siendo una persona llana, amable, capaz de insertarse como una más en el mundo literario, y por eso está aquí seguramente ustedes no solo el cerebro de los inundados de ustedes como lectores, sino el corazón de quienes la han querido incluso sin conocer a la persona. Creo que esta noche vamos con ese clima de escritora y de persona que uno podía querer mucho, que uno podía querer bien. Vamos a tener una noche muy linda. Vamos a celebrar alinear un borde, que es lo que hay que hacer. Les agradezco muchísimo que estén aquí y sobre todo que vayas a escuchar. Muchas gracias. Vamos a ver entonces, como lo dijo hoy, a esta maratón de lectura en homenaje a Guiliana Bogot, que va a estar a cargo de autores, periodistas, ilustradores, editores y narradores. Ya le damos la bienvenida al primero de ellos, Galileo Bogot. Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Hola. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar acá, acompañándonos hoy, que es un día importante. Disculpen si mi oralidad no es hoy la más profesional, porque es un momento de mucho valor y mucha intensidad para nosotros, para nosotras. Y nada, quiero tratar de expresar lo que sentimos colectivamente, como familia, como lectores, como ejército del venado de personas. Gracias a la Fundación El Libro, gracias a Soche, gracias sobre todo a Natalia, a Manuela y a Valle, que introducieron todo para que hoy pueda reposarse de esto. Así que, nada, voy a leerles algo que escribí para Guiliana, para homenajearlo. Cambio. Hola. Mejor, ¿no? Sí. Hoy me toca estar aquí, frente a ustedes, aunque preferiría un millón de veces estar sentado a su lado, oyendo maravillado la voz de mi vieja, sus palabras siempre caricias, siempre enseñando salud. Pero aquí estoy. Aquí estamos. Sin guiliana. Por eso hoy voy a montar en el impulso de su estallido para fundar simbólica, pero definitivamente, el comienzo de esta nueva vida, más sola, más triste, sí, pero colmada de propósitos y de compromiso. Me sumo a esta ceremonia con mi interés que trasciende el hecho de contarles algo sobre ella o sobre nuestro desamparo. Estoy acá para encarar definitivamente el interés de nuevos mundos que retoñe entre los restos trágicos de aquel otro mundo que existía hasta hace un instante. Así que, si me lo permiten, aprovecharé para inaugurar hoy, junto a ustedes, este nuevo mundo sin madre. Consumaré este acto confesándoles tres grandes verdades sobre el diario. Luego intentaré explicarlas brevemente. ¿Se escucha? Me acopla un poquito el micrófono. Disculpen. Estas tres confesiones que hoy lejo revelar son las siguientes. Uno, Liliana Godot nos mintió. Dos, Liliana Godot no fue mi madre. Tres, Liliana Godot no murió. Comenzaré con la primera. Liliana Godot nos mintió. Liliana nos mintió. Nos mintió sistemáticamente. Siempre que tuvo la oportunidad, nos mintió. Sin dudarlo, con premeditación y elaboración. Nos mintió por el grito. Nos mintió por su voz. Nos mintió carabateando cada lector una dictatoria única, personal. Nos mintió con cada uno de sus personajes. Liliana nos mintió voluntariamente. Propulsada por un firme e irrevocable propósito. Decir la verdad. Y aunque nos contó una historia imperosible que hace agua por donde se la mire, caímos embrujados por su calidez y por su humildad. Y así, emberezados, fuimos capaces de creer la historia más desbaratada que ella repitió impunemente en cientos de entrevistas y ante cada consulta. Liliana nos contó siempre que había sido una mujer que se la pasaba limpiando la casa y cocinando, que de pronto, a los 40 años, creyó a Tolkien y se le ocurrió escribir una época fantástica que fuera una teoría de la invasión américa. Y que entonces esa señora, gris y desgastada, dejó los trapos y así de golpe y borrazo escribió nada más y nada menos que la saga de la época. ¿En serio alguien es capaz de creer esto? ¿No es una historia insostenible? ¿No se cae a pedazos el argumento? Por supuesto que sí. Esta historia es insuficiente. Es la historia de su táctica, no la historia de su alma. Porque la verdad es que Liliana fue una mujer que atravesó la dificultad y la muerte. La soledad, un enorme desampague ideológico y emocional. Que desde los seis años, cuando su mamá se deshizo desde sus ojos, transitó perdida por un mundo sin sentido, buscando desesperadamente un lenguaje capaz de explicar el dolor, la muerte. Un lenguaje capaz de advertir el odio o, al menos, capaz de darle pelea. Ese viento que descalabró la vida, la dejó sola en un paisaje absurdo. Y en esa inmensidad, que sólo estaba de la muerte, el lenguaje racional se torna inútil, inservible, escaso. Entonces, la línea comenzó a mentir, pero no para obtener algún valor, o para zafar de algún lío, o para cagar a alguien. Mentir, para poder decir la verdad. Porque comenzó a descubrir que sólo la palabra que dice sin decir, la palabra que nos ve a distancia, la palabra que hace, es la materia prima apropiada para construir un lenguaje que abarque tanta desolación. Un lenguaje como un puente para escuchar a la brisa del otro, poder abrazarlo y llorar juntos hasta volver a reír. Un idioma que habla el corazón y le mienta al cerebro, para que se calle por un rato, y no deje amar sin miedo, dar sin intereses, caminar sin apuro, hacer sin utilidad, llorar, llorar sin vergüenza, equivocarnos sin culpa, mirarnos, reconocernos. Acá estamos, somos nosotros, hermanas, hermanos, padres, madres. Podemos recordarnos, podemos perdonarnos, podemos soledarnos, podemos compartir el libro. Para esto nos metió Liliana, porque el ángel que viene a ayudar nunca a mi sangre es ángel, porque eso denigraría su propósito y le quitaría voluntad al otro. Porque quien necesita andar anunciando sus actos de bien, poner los títulos y destacarlos, no ayuda por amor, sino por validad. Ella nos reveló la capa más simple de su historia, para demostrar que todas y todos podemos salir de la actividad, para que no vayamos a creer que hay que ser un elegido, un ser superior, una excepción. Por eso tendría cual tronarse en el sillón de su popularidad y sentirse alguien especial. Se arremangó y más que nunca visitó la casa de la gente sencilla. Fue a tocar la puerta de los tristes, de las explotadas, de los perdidos. Fue a asegurarles que el destino se hace, no se hereda, no se impone. Que el destino se dirige, o al menos se lucha. Que se forja con trabajo, con dolor, con errores, con paciencia. Con un ingrediente irreemplazable. Con los demás. Que no se escribe en soledad, sino con la pluma y la sangre de todos los que pasaron antes. Con la voz y la urgencia de los que no pueden hacerlo. Liliana mintió, no como mienten los cobardes, ni los estafadores. No mintió como los políticos. Como algunos políticos. Ni como los infieles, ni como los que hacen caridad. Ella escribió sus libros como mentales. Como armas, como abrazos. No como libros. Escribió libros como revoluciones. Liliana escribió sus libros como escriben en el silencio los tambores. No como libros. Por favor. Разulario. Florianus. Si. Losacts. Porque mi sensación es que cuando salimos a la calle salimos mucho más al mundo poético que al mundo racional. Salimos a pelear contra la voluntad, contra el carácter, contra nuestros hijos, salimos a amar, salimos a llorar. Y para eso sí que nos sirve el pensamiento poético. Tenemos que entender el conocimiento que detiene el daño, que es el conocimiento de la libertad. Porque la verdad es que uno sigue haciendo eso, uno sigue mintiendo para decir la verdad. Y esto me parece que es otra de las grandes potencias de la palabra literaria. Hace buena la mentira. Tiene que la palabra nos hace libres, creo que la palabra nos hace bellos, creo que la palabra nos hace nervios. Yo creo que si alguna vez nos toca quedarnos con palabras, es bueno que sea lo que estamos mal realizados en el momento que estamos haciendo. ¡Aplausos! 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 del muro gris y disparó el único proyectil con el que contaba, tu amor. Y en esa enorme explosión se dimuló aquella mujer desolada en tu piel. Fue hace más de veinte años que murió mi madre. Fue cuando nació la colina. Cuando surgió de las cenizas esa herrera enorme, Liliana Bodoque. Por eso le digo que no fue mi madre. Digo que no fue exclusivamente mi madre, ni la madre de Romina, mi hermana. No es cierto, Romina, no es cierto, hermana, que fue la mamá de unos hijos de Alonso, la que era él. Digo la verdad. Sí, es cierto. Cuando se la pega él, su nieto, su nieto le decía mamá. Su nieto le decía mamá. Liliana fue la madre de sus hermanos, sí o no, Dios. Están por acá. Fue la madre de sus hermanos. Liliana fue incluso la madre de su marido, de San Corrado. Pero ella fue la madre de su marido, de mi padre, de Jorge, el amor de toda su vida. Digo la verdad mamá. Liliana fue la madre de su padre, de los vecinos, de los hambrientos. Liliana fue la madre de sus doctores, de sus amigos. Pensemos. Pensemos juntos. Recordemos. ¿No la sintieron a veces como una madre? En sus libros, en sus palabras, en su sonrisa, en su lindad, ¿no fue madre de ustedes también alguna vez? ¿Acasio no fue tu madre de su madre? ¿Acasio no fue tu madre de su madre? Fue mi madre. Cuando todo suyo es conocerme, me preguntó por mis hijos y por mis sueños. ¿Acasio no fue tu madre? Sí, fue mi madre cuando me vio la tristeza y me regaló sus palabras como medicina. ¿Acaso no fue tu madre? Sí, fue mi madre cuando un viento se llevó la mía. ¿Fue tu madre? Sí, fue mi madre cuando llegó a nuestra escuelita y solo esperó el abrazo de los chicos. Sí, fue mi madre cuando me quedé sola, como Elisa. Sí, fue mi madre cuando la sombra olvidó serlo. Sí, fue mi madre cuando me habló como el tambor de Cucuco. Sí, fue mi madre cuando compartió el pan en el Camus. Sí, fue mi madre cuando le hizo todo el espíritu. A venir, a confiar. A beber algo. Sí, fue mi madre cuando me recordó que... La educación ahora es un acto de generosidad. Es un acto de justicia. ¿Para cuándo fue mi madre cuando le dio sentido y propósito a la muerte de... A la muerte de... A la muerte de... De Wikileaks. De la Lulu. De de Kakush. De la Lulu. De la cara. A la muerte de su mamá. ¡Para! 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 ¡Paremos un poco! ¡Para! 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 No fue madre, no fue madre, no fue madre, no fue madre. No, señoras y señores, Liliana Bogot no fue madre. Liliana Bogot es madre. Madre, gracias. Gracias, Lili. ¡Gracias, Madre! Gracias, padre. Gracias, Lili. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, abuelo. Gracias, padre. Gracias, papá. La última afirma que Liliana Rodríguez no murió, porque si vivir es tener el dictado, ¿cómo se ver la capacidad de modificar la realidad e incluir los sucesos? Si vivir es decir, es hacer, es estar, es reunir, transformar. ¿Cómo podríamos asumir que Liliana murió? Si estamos convocados aquí por su existencia, si aún no sabe, aún no se cuenta, si ahora que abandonó su cuerpo y repartió su corazón, podemos percibir cómo se expande y se hace bandera. ¿Cómo puede estar muerta si nos hace reír, nos hace llorar, se nos agrupa, nos enseña? No está muerto quien pelea, pero menos muerto está quien canta, y ahora mismo puedo escucharla. ¿Cómo va a estar muerta si ahora la veo en los ojos de mi viejo, en la maternidad de mi hermana, en la felicidad de mi hijo, en el compromiso de sus lectores? No, esa no me la creo, ché, es completamente invenosible. Liliana le cargó todo su cuerpo, porque el cuerpo es desilimitado, y ella necesitaba casarnos a todas y a todos a la vez, y no dejar a nadie fuera de su casa. ¿Cómo va a estar muerta? Si estamos viendo en el cuerpo de sus manos, la oportunidad no se vuelve durante sus manos, sus manos en la vida, sus pasos en el alma. Las manos de mi madre, ya desencuentras en el aire, y historias conocidas, y con sus claras cederas de ángel. Las manos de mi madre, salen lunes con las miradas, y con sus claras, y con sus claras, y con sus claras. Las manos de mi madre, llegan al patio de membranos, todo se vuelve fiesta, cuando yo muera, y con los pájaros, y con los pájaros, y a la vida, con los depresión, en el patio de GTA, y con sus claras, y con los cámaros. Las manos de mi madre, salen lunes con tu lágrimas, y con sus claras, y con sus claras. Las manos de mi madre, salen lunes con los gl informationalos, Amén. 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 Amén.